Sofía Castro cobra venganza por Angélica Rivera y humilla a Peña Nieto. La polémica actriz Sofía Castro dijo ante las cámaras que ella y su familia también se rieron de los memes, que todo México hizo del corazón de Enrique Peña Nieto, el 15 de septiembre. Sus palabras fueron, hay muchos memes y nos reímos mucho, yo creo que lo mejor que uno puede tener, sea lo que sea, haga lo que sea, es reírse de uno mismo, con lo cual dejó muy en claro que no les afectó la situación para mal. Además defendió a Peña, pues dijo que ella se encontraba justo a su lado en el momento y vio perfectamente la figura del corazón. Entonces según ella, la confusión fue culpa del ángulo desde donde se vieron las manos del presidente. Añadió que la gente, agarra lo que quiere agarrar, está bien, se vale. Añadió que esa noche la recordará con mucho cariño, pues se trataba de la última como familia presidencial, lo que la cubrió de emotividad. Aseguró que se encuentran unidos y felices de estar por concluir esa importante etapa de su vida. Sin embargo Sofía no se encontraba sola pues al lado se encontraba el actor Emanuel Palomares. Los periodistas no dudaron en preguntar si se estaba dando un romance entre los dos. Sofía contestó que, que bonito que vean que tenemos química, vayan a ver la obra, ahí les voy a dar la primicia, afirmó mientras se abrazaba muy contenta al pecho del actor. Con lo anterior invitó al público a ir a ver la obra El Cartero, en la que actuará al lado de primeros actores de la talla de Elena Rojo e Ignacio López Tarso. Por último contestó a las dudas sobre si su mamá, Angélica Rivera regresaría a la actuación después de haber sido primera dama. Sofía entre risas, se limitó a decir que le gusta que ella y Peña sean muy felices, y que si algo decidieran más adelante, ella los apoyaría. Suscríbete y activa la campanita, te esperamos en el siguiente video.